Demi Lovato hospitalizada y en recuperación ¿Quién es Demi Lovato? Demetria Devon Lovato Hart Albuquerque 20 de agosto de 1992 Conocida popularmente como Devon Lovato, es una actriz, cantante y compositor estadounidense Es fundadora junto con Nick Jonas del sello discográfico Safe House Records En 2008 interpretó a Mitchie Torres en la película original de Disney Channel Cam Rock Y firmó un contrato discográfico con Hollywood Records En septiembre de ese mismo año publicó su primer álbum de estudio Don't Forget El que alcanzó la posición 2 en la lista estadounidense Billboard 200 Y recibió un disco de oro por parte de la RIA por vender 530.000 copias en el país Antes del incidente La noche de lunes Lovato había sido retratada en el restaurante Sadler Ranch de West Hollywood Celebrando el cumpleaños de una de sus bailarinas Ahora, durante La cantante estaba en medio de una fiesta en su mansión de Hollywood Hills Cuando sufrió una sobredosis por heroína Los amigos de la artista lograron revivirla con Narcan Un medicamento utilizado para contrarrestar los efectos de un opioide Y luego notificaron a miembros del equipo de la famosa Cuando los paramédicos y la policía llegaron para ayudarla Claro, por un llamado al 911 Ninguno de los asistentes estaba en el lugar Lovato se negó a explicar a los paramédicos que la atendieron en su casa Qué tipo de drogas había consumido Después La cantante se encuentra internada en el Cedar Sinai Medical Center de Los Ángeles De acuerdo con su representante Está estable y en compañía de su familia La ex estrella de Disney Ha hablado públicamente sobre su lucha contra sus adicciones Hace apenas un mes Había lanzado el tema Sober Sobria En la que revelaba que había sufrido una recaída No se conoce hasta cuándo la intérprete permanecerá en el hospital Pero su representante aseguró Que al salir Ingresará a un centro de rehabilitación para tratar su adicción Cito Demi está despierta y acompañada de su familia Que quiere expresar su gratitud A todos los que han enviado su cariño, su apoyo y sus oraciones Algunas de las noticias que se han publicado son incorrectas Y pedimos por favor Que se respete su privacidad Y que no se especule con su salud Su recuperación es de lo más importante ahora mismo Dijo el representante de Lovato En un comunicado Luego del ingreso de urgencia a un hospital por sobredosis de heroína Demi Lovato recibió El apoyo masivo de sus seguidores En redes sociales Para mostrarle su apoyo Y no han dejado de hacerlo desde entonces Con mensajes de cariño Y fortaleza Pero también Un buen grupo de famosos Que han tenido alguna relación con la cantante La han apoyado Y desean que se recupere lo más pronto posible Comentarios Ariana Grande dijo Te quiero Demi Lady Gaga dijo Todos deberíamos abrazar con amor a Demi Lovato Estoy tan feliz de que esté viva Gracias a Dios Kesha dijo Te quiero Demi Lovato Pensando en ti y en tu familia y en tus fans y en tus amigos Rezando por ti Pray for you Y pensando en ti No a Cyrus dijo Te quiero para siempre mamá Sé fuerte Lo tienes Demi Ellen de Géneres dijo Te quiero tanto Demi Lovato Me rompe el corazón que estés pasando por esto Ella es una luz en este mundo Y le mando mi amor a ella y a su familia Joey Jonas dijo Como todos nosotros estoy pensando en Demi Lovato ahora mismo Ella necesita nuestras plegarias y nuestro apoyo Todos sabemos lo fuerte que eres Demi Tyra Banks dijo La adicción no es una elección Mi gran corazón manda amor curativo a Demi Y reza para que se recupere completamente y con una gran salud De esta manera Demi Lovato ha sido apoyada en las redes sociales No solo por sus seguidores Sino por amigos de la industria ¡Pues que 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 que